para dar un poco para dar un poco de guía y herramienta quizás muchos de nosotros técnicas y una manera más amena más cómoda para nosotros para nosotros podemos acercar a las personas y compartirles la palabra le voy a contar hace tres y si ese voluntario no viene, le voy a elegir dedocráticamente o sea, con mi dedo lo voy a elegir y voy a pedir por favor a que me diga adelante uno, dos, tres, te voy a pedir que te quedes aquí en tu asiento por un segundo esa dinámica vamos a estar trabajando todos juntos todas nuestras voces tienen que participar, vale Leandro que ha sido el voluntario lo vamos a colocar aquí y yo voy a hacer algo con él me dice si no ves, no hagas trampa ¿ves algo? ¿cuántos dedos tengo enfrente de mí? ¿no? ok, vale pues ok, entonces todos juntos tenemos que guiar a Leandro ven, camina conmigo, camina conmigo déjame pasearte un poco por aquí déjame, ya, espera que te vas a tropezar por la nevera ok, pasa por la cocina ok, no te preocupes que ahí va a ver, entonces yo lo voy a soltar a él desde este punto y todos tenemos que ir, Leandro ven, Leandro me la voy a traer a la derecha no, 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 no me paso a la derecha para poder hacer lo que hemos sido mandados a hacer pasamos la primera solo un clic ok y comenzamos entendiendo de que Dios Dios tuvo y tiene un plan para nuestras vidas él ya tenía un diseño ese diseño fue llevando fronteras para poder hablar con las personas él rompió esquemas religiosos él rompió esquemas tradicionales para poder acercarse a esto entonces debemos comenzar a prepararnos ¿vale? ya sabiendo esto debemos entrar en una conciencia y decir bueno, debo comenzar a prepararme ¿cómo comienzo a prepararme? debo comenzar a conocer a aquel que me mandó a hacer la tarea hablando de más lejos a cerca la palabra de Dios está hablando desde cerca hasta más lejos o sea, ¿qué está significando aquí todos estos lugares? Jerusalén está significando a nuestra familia en medio de cualquier situación y lugar que nosotros estemos puestos debemos ser la diferencia debemos ser la luz de Cristo y también debemos ser responsables en lo que estamos haciendo también dice Mateo 24.14 y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá ¿cómo estás hoy? mira, escuché que fuiste al doctor ¿cómo sigues? ¿cómo va? eso es compartir es decir mira, ¿sabes qué me pasó hoy? estaba haciendo algo mira, y Dios ha sido tan bueno que me ha bendecido de tal manera estás compartiendo y podamos ver con nuestros ojos cómo se levantarán nuevos soldados que también harán su tarea debemos estar muy llenos de humildad una humildad de corazón una humildad que a pesar de que Dios te coloque en la posición que te vaya a colocar tenemos humildad que no es nuestra gloria sino que la gloria como tú puedes ver aquí nosotros tenemos una tabla y tenemos esto es un tornillo no sé si aquí lo pueden ver son dos tornillos y hay un clavo ¿vale? es el objetivo de esta ilustración con esta puede ser con esta puede ser te vaya mejor ¿no? si le das ahí unos golpecitos tampoco vale pues ya quizás mira aquí tenemos una teoría que quizás es más pequeña se ve más fácil es más ligera la puedo llevar a todos lados pero quizás te puede ayudar mejor dar esas herramientas y no lograr el objetivo al cual se te fue pedido bueno un poco de frustración ¿no? porque no no se pudo lograr el objetivo que era utilizar las herramientas adecuadamente un poco sí frustración ha estado tratando de tomar el labor de Dios de alguna manera consciente o inconsciente y ha traído como resultado esa frustración ese desánimo ese no nos está saliendo como queremos que no conoce a Dios o quizás alguna vez escuchó de Dios te voy a pedir que no seas muy duro o sea no te pongas en ese plan de ateo radical para que para que fluya o sea voy un poquitito de oposición pero pero no tanto eso es algo para nosotros poder entrar en confianza y soltarnos el curso se me dijo algo que yo nunca iba a olvidar me dijeron mira esto es una base pero sigue tu instinto en este caso yo te digo esto es una base pero sigue el Espíritu Santo de Dios Él te va a hacer pasar por cada uno Él te va a ayudar a que te puedas hacer pasar a las personas pero no lo hagas como algo caliente Nunca jamás Bueno alguna vez he cogido algo que no tiene importancia creo Vale pero bueno ya eso es algo que puede suceder pero tú crees que que te arrepentiste de eso que había hecho No ¿Tú crees que está bien? No O sea ¿Ese más allá o la ira ese más allá a recibir una recompensa y un violador por ejemplo reciba la recompensa que tú? No tiene sentido sería muy justo Sí Sí Es verdad Pues déjame decirte que tú conoces los diez mandamientos para un tesonario Por ahí la abuela el judicia y lo de eso Sí 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 No Ya el católicismo lo repite continuamente Esos diez mandamientos que presentó por ese Por la palabra por la palabra yo sé que hay un mantenimiento de la vida pero ¿Tú crees que muchas personas van a ir a este término al cielo? Yo ¿Eres también los que empaldan y que sobren y que que su fin y que su fin van al cielo? ¿Tenéis que estar en ese punto En esos mandamientos, uno de esos mandamientos es no mentir. ¡Suscríbete al canal!